Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía y hoy os traigo la guía del nuevo Final Boss, Final Boss Elizabeth con Meliodas un boss que realmente está dando bastantes problemas porque normalmente estábamos acostumbrados a que cada vez que saliese un Final Boss tuviésemos el típico equipo que realmente es muy potente con el personaje que acaba de salir, había pasado con absolutamente todos por ejemplo con uno de los bosses pasó con escanor verde, con otro de los bosses pasó creo que también con el escanor rojo y cosas por el estilo, pero normalmente insisto, estábamos acostumbrados a que saliese una alternativa con algún equipo que fuese realmente bueno, con algún equipo que fuese realmente potente de los que ya podríamos crear con algunas de las cartas que teníamos disponibles dentro del juego a día de hoy sinceramente todos los equipos que estábamos viendo por aquí, absolutamente todos los equipos que estamos viendo por el top, están utilizando a Derieri y si, se puede hacer una relativa buena puntuación sin utilizar a Derieri, pero obviamente no vamos a poder llegar a los tops ni de coña Derieri se nota mucho que está hecha para este boss y no sé si a partir de aquí estará hecha para cualquier boss ya sabéis que dependerá un poquito de las mecánicas y los bosses lo que hacen es quitarme los buffos y cosas por el estilo, pero sí que es cierto que llama muchísimo la atención la nueva mecánica de Derieri para este boss y obviamente se nota que está hecho para el mismo así que este es el equipo que vamos a utilizar, básicamente es el equipo que os voy a mostrar en esta guía y sinceramente os voy a explicar antes de empezar obviamente con la guía antes de empezar con el try, os voy a explicar cuáles son las mecánicas del boss y básicamente cómo vamos a enfrentarnos a él primero, Derieri, no os voy a explicar cómo funciona Derieri ya os subí el HT el otro día, así que simplemente id a echarle un ojo obviamente mi Derieri para hacer esta puntuación, bueno obviamente no lo sé porque realmente no he sacado realmente muy buena puntuación las cosas como son, estoy utilizando el mismo equipo que todos los tops y estoy sacando una medida de, bueno, lo que habéis visto en el título 3.300, 3.400 por try lo único que puedo hacer ya para mejorar la puntuación es tener la run la run en la que todo salga bien, que te robes todas las cartas como a ti te interese y que lo hagas lo más rápido posible, ahora lo único que me interesaría o que me mejoraría la puntuación sería eso, hacerlo más rápido así que insisto, mi Derieri con este equipo que le he hecho el engraving tanto las piezas de ataque como las piezas de defensa obviamente sobre todo las de ataque son las más importantes insisto, si queréis saber cómo funciona Derieri id a echarle un ojo Gouzer para acelerar los robos tanto de runcaps y demás para poner los buffos de nivel 3, poner los congelares de nivel 3 luego tendríamos Merlin que además de estar presente en una de las misiones que veremos un poquito más adelante aquí y por aquí y si es que si os fijáis hay una misión que pone usa la habilidad con la gran hechicera Merlin coleccionista cada habilidad que utilicemos con Merlin nos da 5 puntos sinceramente no sé por qué han hecho esto pero bueno, por suerte muchos de vosotros ya la tendréis Merlin es una carta disponible desde el principio del juego fue el primer banner del juego así que espero que ya la tengáis, es una carta de parte 1 así que bueno, sin más, tendríais que ponerla a vuestro equipo mucha gente estaba diciendo que nuestro amigo el... el cómo se dice el Gustavo sería una carta mejor porque baja las resistencias críticas de los enemigos con suerte tirábamos un crítico con Jerico ay con Jerico, perdón, con Derieri Derieri no es uno de los personajes que más crítico tenga de base, con lo cual es bastante improbable pero ya os digo que bueno que simplemente esta Merlin al menos para este boss es 100% mejor entre otras cosas porque nos da puntos y por último la Jerico que lo que hace es aumentarnos el ataque de las cartas de... del elemento strength, del elemento rojo en un 20% si no recuerdo mal con la pasiva obviamente yo podría conseguir más puntos dado que ni mi Merlin ni mi Jerico están con el Awake en 6 de 6 Merlin 5 de 5 Jerico 4 de 6 con lo cual podría sacar más puntos de las misiones disponibles recordad que por tener más CC por tener más vida por tener más clase de combate por tener... por hacerle máximo daño al enemigo siempre conseguimos una máxima cantidad de puntos y obviamente a más turnos pase en el evento menos puntos vamos a conseguir o más puntos nos van a quitar también obviamente como siempre a más vida tengamos al final del combate y obviamente que no se muera ninguno de nuestros personajes como siempre podéis chequear lo que vienen a ser las normas o los puntos que vamos a poder conseguir por cada una de nuestras habilidades así que sin más vamos a echar un ojo a las mecánicas que son bastante importantes y hay que tenerlas bastante en cuenta sobre todo para no perder los buffos de Derieri en el caso de que las estéis utilizando en este boss aquí te están recomendando algunos héroes King sería una carta bastante decente creo yo pero yo creo que el combo perfecto sería con este es el combo con el que podemos sacar más daño pero King es una carta muy defensiva es una carta que nos va a permitir tener bastantes más turnos de relax y si lo que queréis es farmear tranquilamente pues realmente podéis utilizar un equipo con King de nuevo si no queréis pelear por ranking podéis farmear la tienda sin ningún tipo de problema esto es una run para conseguir los máximos puntos posibles y ni aún así estamos consiguiendo una gran cantidad pero bueno fase 1 nos enfrentamos a Demon Melee Blue y a esta Elizabeth que tiene las habilidades de la Elizabeth Verde bueno una de las habilidades de la Elizabeth Verde aunque con un pequeño nerfeito tened en cuenta esto recordad que la Elizabeth Verde en bronce elimina elimina ventajas esta Elizabeth no esta Elizabeth en bronce no elimina ventajas con lo cual hay que tener en cuenta esto de cara a no tener que petrificarla congelarla mejor dicho o no tener que deshabilitarle ofensivas en el caso de que no la tire o en plata o en oro porque en bronce insisto no nos va a quitar los buffos aquí lo más importante es que Derieri no pierda los buffos pero bueno tendríamos esta carta por aquí que nos va a venir muy pero que muy bien para completar una de las misiones más importantes y las que más puntos dan que es eliminar ventajas del enemigo esto lo vamos a hacer con los congelares de nuestra amiga la Merlin esto sería bueno una habilidad que va tirando de vez en cuando lo teníamos esta por aquí que curaría sin más daría un orbe de movimiento definitivo la primera fase es bastante molesta porque por demás general es donde más tiempo vamos a estar y esta Elizabeth no para de dar orbes pero sin más yo recomendaría darle a Meliodas Meliodas es la carta más peligrosa obviamente es la que nos va a hacer muchísimo daño así que cuanto antes nos lo quitemos de encima mejor además cada uno de estos dos tienen esta carta de por aquí o esta habilidad de por aquí que lo que hace es que mientras uno de cada uno de ellos esté vivo va a aumentar la vida del otro en un 100% una vez cada uno de ellos muera la vida del otro se reducirá en una gran cantidad obviamente luego ninguno de los dos es inmune al freeze es inmune a todo lo demás es inmune a corrosión es inmune a... a ver si lo tenemos por aquí esta es la pasiva por cierto del demon Meli Blue es inmune a corrosión aturdimiento y petrificación pero ninguno de los dos es inmune a lo que viene a ser la... la freeze la freeze la podemos tirar sin ningún tipo de problema sin embargo Meliodas al final del turno la perderá mientras que Elizabeth no Elizabeth la podemos congelar y mantendrá la congelación hasta el siguiente turno sin más la primera fase es acabar con ellos lo antes posible también tened en cuenta que para este boss por mucho que ellos sean azules estamos llevando un equipo mono rojo porque tenemos una habilidad también por aquí que lo que hace es eliminar los aprovechamientos de los atributos tanto para bien como para mal vale tanto el daño de ventaja como el daño de desventaja no importa es decir al ser azules por mucho que les pegásemos con el rojo no vamos a perder ese daño extra que ganaríamos o que perderíamos si estuviésemos en desventaja normalmente y por último que tenemos por aquí que sería la fase 2 se ha parado la música de una forma bastante extraña cosa que no entiendo ah por ahí vuelve tendríamos por aquí la fase 2 que obviamente cambia un poquito Elizabeth pasa de ser bastante defensiva a bastante ofensiva va a estar molestándonos poniendo llamas y corrosión todo el maldito rato aparte de que estas cartas también pegan bastante desactivan las habilidades de desventaja que esto también es bastante molesto porque nos puede retrasar algún que otro turno en el caso de que no podamos tirar el congelar de 3 de Merlin y luego pues lo típico también tenemos por aquí llamas corrosión y lo que hacen ambos dos no perdón si ambos dos con sus ultimates creo que era bueno no esta con una habilidad de las importantes por así decir inflige ruina que elimina los efectos de desventaja del enemigo y aplicando un 20% más de daño por cada uno de ellos y el demon melee azul que es exactamente la misma habilidad que tiene por norma general que también tendría efecto de ruina un 30% extra por cada una de las desventajas activas sobre el objetivo así que nada gente hasta aquí las mecánicas del boss vamos a empezar también mencionar que aumenta un 6% la defensa crítica a todos los aliados al finalizar el turno limitado a 5 veces esto también es bastante molesto y conforme más vayamos estando en cada una de las fases más se va a notar pero obviamente es lo que hay así que sin más gente vamos a empezar voy a darle al ok y vamos para allá así que vamos al lío y bueno disculpadme por esta pequeña interrupción gente realmente para vosotros no ha sido absolutamente nada pero bueno he tenido que parar la grabación así que sin más vamos con el try insisto en que la única forma ya de mejorar la puntuación que he hecho realmente porque yo creo que además de que el equipo es el óptimo ya os lo he mencionado anteriormente por desgracia yo creo que para este final boss no va a haber otra opción que sea para sacar los máximos puntos posibles al menos de momento quien sabe si alguien nos sorprenderá pero yo creo que no sinceramente lo único que me queda ya es o subirle la ultia de Dieri que es una de las opciones tendríamos que seguir tirando diamantes al banner de Dieri cosa que realmente no creo que merezca la pena sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene dentro de un par de semanitas o ya obviamente maximizar el bueno minimizar realmente los turnos que estemos haciendo en este boss así que sin más voy a explicaros cuál es la estrategia que sigo yo lo primero y lo más importante para mí al menos es acabar con Meliodas os he explicado antes qué es lo que hacía esa Elizabeth que es que lo que hace es quitarnos los buffos con su carta en plata si la está tirando un bronce no nos tenemos que preocupar primero obviamente no queremos que nos quiten los buffos de Dieri porque es la razón por la que estamos jugando de Dieri ese stack de buffos infinito que nos va a permitir hacer el máximo año posible llegado el momento con su ultimate que tiene amplifying recordad si no sabéis cómo funciona Dieri id a echarle un ojo al hte que subí el día de ayer pero bueno como os mencionaba es bastante importante el hecho de minimizar los turnos usados porque por cada turno que pase vamos a perder más cantidad de puntos es decir no pierdes los mismos puntos en el turno 7 que en el turno 8 en el turno 7 a lo mejor te quitan 50 puntos y por pasar al turno 8 te quitan 60 no sé si me explico ¿no? el escalado de puntos que pierdes por cada turno es exponencial no es siempre el mismo con lo cual cuanto antes termines la run mejor pero bueno vamos por aquí obviamente también una de las recomendaciones una de las cosas también muy importantes a tener en cuenta es que la pasiva de Derieri se deja destaquear en el caso además perdemos los buffos que teníamos en el caso de que no tiremos una de sus cartas cada turno con lo cual también es muy pero que muy importante que llegado el momento siempre tengamos al menos una carta de Derieri en la mano porque nunca nadie nos garantiza que en el siguiente turno vayamos a robarnos una carta de Derieri de otro modo también es cierto que esa es una forma de pensar conservadora yo creo que para conseguir la máxima cantidad de puntos lo más inteligente o lo más normal es tirar las máximas cartas de Derieri posibles que tienes dos cartas de Derieri en la mano y no tienes ninguna más realmente si lo que quieres es maximizar tu pasiva es tirar esas dos y confiar en que te robas otras dos y si no te robas otras dos pues vuelves a empezar yo creo que esa tendría más o menos que ser la mentalidad si lo que quieres es sacar muchísimos puntos si lo que quieres es farmear no te compliques la vida porque te lo puedes pasar sin ningún tipo de problema sin buscar muchísimos puntos y simplemente sé conservador guárdate al menos una carta de Derieri siempre que puedas pero bueno como estaréis viendo por aquí yo siempre estoy pegando a Meliodas cosa que no sé si he mencionado Meliodas se pone un counter cada X turnos y es muy importante que tengáis en cuenta como funciona este counter en la fase número 1 el counter solo se activa contra habilidades de desventaja es decir el rayito de el rayito de daño de la Merlin o los pinchos de Gouzer no los tiréis no se los tiréis porque os mata literalmente os va a matar a ver no os mata pero os va a quitar muchísima vida quita un 300% de su ataque a todos los enemigos cuando le tiramos una habilidad de desventaja así que mucho cuidado con esto luego por otro lado por aquí como os había mencionado esta Elizabeth lo que hace de vez en cuando es ponerse ese buffito que estáis viendo por ahí y lo que tenéis que hacer para cumplir una de las misiones que es una de las que más puntos da que te da 270 puntos por completarla es quitárselo así que tiraremos siempre un par de congelares en esta primera fase para quitar esos buffos y así conseguir esos 270 puntos extra aquí bueno aquí tengo la ultimate recordad que la ultimate por si esto no os lo había mencionado la ultimate también cuenta como una de sus habilidades es decir por mucho que no tiremos una habilidad estándar una habilidad de las normales insisto conseguiremos como decirlo si tiramos la ultimate seguir manteniendo su pasiva aquí he tenido mala suerte aquí he tenido un turno más de los que debería porque confiaba realmente en con esas dos habilidades de ser capaz de pasar de fase y con lo cual hemos sumado un turno con lo cual hemos perdido más puntos al final de la run pero bueno continuamos por aquí y la entrada a la siguiente fase es bastante más tricky de lo que pensáis no nos interesa para nada estar en la segunda fase ya habéis visto que se ponen bastante agresivos son bastante peligrosos en esa segunda fase sobre todo si llegan a tirar ultimate o elisabeth empieza a tirar cierto tipo de cartas y una vez llegado aquí pues ya tengo que utilizar un poquito los mind games para poder mantener el buffo de derieri y sobre todo tirar ese buffo de 3 antes de tirar la ultimate realmente no tiene por qué ser tirar la ultimate justo antes de tirar o sea tirar el buffo de 3 justo antes de tirar la ultimate de hecho si hubiese venido con el buffo de 3 puesto mejor que mejor por desgracia no ha sido el caso con lo cual aquí de nuevo tenemos que perder algunos turnitos más para poder ponernos el buffo de 3 antes de tirar su ultimate que recordad aumenta el daño con amplifying por cada buffo que tengamos activo en derieri vamos a hacer un porcentaje de daño extra aquí estoy un rato chequeando lo que vienen a ser las habilidades de los enemigos que sin más no tiene muchísima importancia así que lo voy a pasar un poquito para adelante y aquí lo que hacemos es lo siguiente de nuevo aquí tengo que me veo obligado a perder un turno porque lo que vamos a hacer va a ser meterle el congelar de 3 a la elisabeth para que así dure un total de 2 turnos tiraremos un rank up y tiraremos uno de los golpes de derieri al meliodas para así tener a elisabeth congelada esos 2 turnos y en el siguiente turno con el otro rank up que también he tenido suerte que tengo un rank up las cosas como son con el otro rank up ponernos el buffo de 3 de derieri y así ya poder tirar la ultimate así que vamos al lío vamos para allá habría tenido la opción antes de meterle no 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 porque en este siguiente turno también tengo tengo el turno 100% hipotecado son las 3 cartas que tengo que tirar que es el rank up el buffo de 3 y la ultimate de derieri a elisabeth como veis pues no hemos podido ver o no vamos a poder ver realmente mucho las mecánicas de esta segunda parte del boss en este tribe por así decir porque básicamente lo one shoteo realmente no no va a pasar muchísimos turnos hasta que acabe con esta segunda fase del boss pero aquí tenemos la ultimate de derieri que no sé si os la había mencionado tiré unos pocos multis más tiré 3 multis más y he tenido la suerte que me han salido otras 2 haters gonna hate sé que habrá gente eres un suertudo de mierda es lo que hay espero que muchos de vosotros tengáis suerte yo realmente pues bueno os deseo lo mejor de lo mejor así que sin más ya llegados a este punto lo que queremos es acabar con este meliodas lo antes posible teniendo en cuenta que ya hemos acabado con elisabeth 100 en menos vida así que simplemente tiramos todas y cada una de las cartas de derieri que tengamos en la mano que no va a hacer falta nada más que la primera y conseguimos la maravillosa puntuación que habéis visto no en el título porque realmente es un poco clickbait ¿no? porque no llego a los 3.400 pero me quedo en una bastante buena puntuación 3.387 puntazos 78 perdón puntazos que me he marcado en este try y seguir intentándolo para mejorarlo si queréis estar atentos a lo que vienen a ser los tries que vaya siguiendo haciendo pues os recomiendo seguirme en twitter porque lo iré posteando por ahí el hecho de de bueno seguir intentando los tries ¿no gente? intentad seguirme en twitter también en twitch hoy estaré haciendo tries en directo de 10 a 12 de la noche seguiré intentando mejorar esa puntuación a ver que tal así que también te aconsejo que te pases hacemos directo todos los lunes miércoles y domingos perdón lunes, miércoles, viernes y domingos de 10 a 12 al menos así que sin más pásaros por el directo que lo tendréis esta noche a las 10 de la noche nada más espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido ya sabéis que lo podéis compartir que ayuda muchísimo y suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!